Mis niños están preparados, vamos a empezar primero con los múmiantes. Guapísima energía, muy caliente, a la verdad. Se preocuparon con la granja de una camión tranquila, para que el tiempo de aquí uno se dispersa. Este rubio guadísimo. En el lado, lo están haciendo fenomenal. Tener en cuenta que no somos profesionales, quieren enseñarnos un buen vestido y su tráfico. Bien. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!